IPC, pensiones, el discurso político va por estos términos y vamos a desmentir y ver la veracidad de esta información. Con números. Este es el gráfico de la subida y bajada de las pensiones en función al IPC. Tenemos el IPC en rojo, revalorización anual de las pensiones en azul, pero este gráfico puede confundir. Yo no soy economista, yo soy matemático. Este gráfico tiene una correlación del 40%. Sin embargo, si retrasamos la revalorización de las pensiones un solo año, fijaos, hay una correlación del 87%. Es decir, hablar de las pensiones a tiempo real con la subida y bajada de los precios sería un error. En realidad, las pensiones se reajustan un año después con un retraso de un año con respecto a la subida y bajada de precios. Vamos a estudiar ahora lo que han hecho los distintos gobiernos. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Como dice Silvia Hinchaurrondo, esto no es correcto, señor fijo. De hecho, no revalorizaron las pensiones ni en 2012 ni en 2013 en función al IPC que estaba en subida, ni en 2017 por muy poco. Sí que es verdad que el peso en la época de Zapatero las congeló en el año 2010 cuando estaba el IPC subiendo y no se ajustó tanto como el Partido Popular en esas fechas. Es decir, Rajoy se ajustó más al IPC con las pensiones que Zapatero, pero no fue el único en subir las pensiones cuando estaba bajando el IPC. El Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo de 0,25 la revalorizó un cuarto de punto. El único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a comprobarlo y vamos a compararlo con el gobierno actual. Se puede decir que desde 2012 empieza a haber una cierta correlación. Es decir, se ajusta el IPC con las pensiones, vamos a decir, incluso de forma generosa, porque estando negativo 2014, 2015, 2016, es verdad que hay un cuarto de punto, es decir, 0,25%, que es muy poco, pero sí que está en positivo. No ha sido el único gobierno porque Sánchez, en plena pandemia, cuando estaba el IPC bajando en 0,30%, la subió al 0,9%, igual que en 2019 cuando llegó al gobierno. Pero la correlación no es implícita del Partido Popular porque en Sánchez también ha habido un aumento en las pensiones conforme al IPC. Conclusiones, pues que mentir, está muy feo. De hecho, os voy a poner los números por gobierno de cómo han revalorizado las pensiones en función al IPC. Pero vais a ver que esto no puede ser un arma arrojadiza en función a un partido u otro. Fijaos los ajustes de cada gobierno. Zapatero tuvo una diferencia de 5% entre la subida del IPC, 9%, y las pensiones, 4%. Rajoy, 1,4% de diferencia y por debajo, las pensiones. Sánchez es el único que ha subido más las pensiones que el IPC.